Música Acabamos de llegar a la duodécima contrarreloj ninja de Super Mario Maker 2 Nos enfrentamos hoy a una ardilla voladora ¿No has notificaciones? ¿Qué pasa? Ah, más gente jugando a tipi level Vamos a jugar a la nueva contrarreloj ninja, la número 12 Como ardilla en una fortaleza Este nivel a bordo de una fortaleza idea es ideal para que Mario Ardilla Voladora Se luzca con sus saltos hilos altos y su elegante forma de planear Saca partido a estas habilidades para encontrar la forma más rápida de llegar a la meta Voy a intentar hacer un tiempo bastante bajo 28 quiero intentar Iba a decir 30 pero me veo mejor en 28 segundos ¡Ada hijo! Empezamos bien ¡Ada hijo! ¡Ada hijo! ¡Ada hijo! 35.229 No entiendo qué ha pasado hoy Bueno, estamos en el puesto 28.950 Es bastante bajo Así que vamos a hacerlo bien ¡Ay no! No te me pongas pegajoso No te me pongas pegajoso Me gustan los problemas Es muy bien ¡Ay no! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Estoy haciendo lo! ¡32.46! ¡Buenísimo! Hemos bajado bastante. Otros 3 segundos. Y solo llevamos 4 minutos de vídeo. Vamos por el 22.889. Podemos bajarlo todavía un poco más. ¡Ay, no! Antes me salí bien. Así que vamos a ello. Bueno... ¡29.795! Estamos al orden de alcanzar esos 28 segundos. Y ahora nos ponemos en el 18.089. Podría ser mejor si consiguiéramos la bellota todo el rato. ¡Ay, no! No... Cada precisión tiene lo suyo. ¿Para mí? Aplastado. ¡Alejó! ¡Aplastado! Vale. ¿Ya he visto un poco por dónde se va a ir la cosa? Bueno, allá vamos. 5, 6... 5, 6... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Ay, no! ¡No! 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 28.378. Otro poquito menos Que restamos Estamos genial, 8 minutos de programa Y vamos por 28 segundos 13.805 En el ranking Podemos hacerlo Solo quedan unas Milésimas Y como no El siguiente empezado, no es tan bueno Vale, vamos, vuela Suelta, 2, 3 Triple salto debe ser 27.242 Ahora estamos en 27 segundos Un tiempo nada censurable Pero creo que se puede Mejorar, otro poquito Estamos en 27 Ok chicos, he hecho un pequeño corte Porque no me había gustado Cierto rato Para una vez que lo estaba haciendo bien Y me destruyeron la puntuación Quiero conseguir una puntuación Al final de 27 De menos de 27 Quedar en la lista alta Así que quiero ganar Vamos Vamos Jolín, que eso era perfecto Ese movimiento que acababa de hacer Era una maravilla Maravilla Y me lo has roto ¿Todo por qué? Por ti Titi Titi Parece que quieres pelea Mala suerte Te voy a destrozar 26.253 Ahí lo quería yo Y ahí lo tengo Madre mía Cómo ha costado He quedado en el 4775 Tiempazo Y con ello ya tenemos un nuevo sello A sólo dos de desbloquear La segunda parte del traje de guepardo Y a sólo ocho competiciones de terminar Bueno amigos Este ha sido mi tiempo ¿Cuánto podréis conseguir vosotros? Nos vemos muy pronto con nuevos vídeos Chao Chao Chao